Programa Fiscal Financiero, la gestión 2023 como la gestión 2022 han sido bastante desafiantes. ¿En qué sentido? En el sentido en que hemos estado justamente con el problema del COVID, todavía habían estas nuevas olas que justamente restringían a nivel mundial una normalización y por otro lado también estamos con este tema del conflicto bélico que está pasando entre Rusia y Ucrania. Estos dos temas principalmente han afectado a las economías a nivel mundial y han generado justamente que las políticas monetarias de los países sean bastante restrictivas. Estas políticas restrictivas suelen y afectan en realidad a la dinámica del producto. En ese sentido estamos en un ambiente desafiante y como Banco Central, como Ministerio de Economía estamos haciendo en realidad las políticas necesarias para mantener justamente una inflación controlada, para poder en realidad estar dentro de esa senda de crecimiento económico y también poder llevar un mayor bienestar a la población. Entonces estamos en un escenario cambiante, pero las políticas económicas que se están aplicando se están adaptando justamente a estas nuevas realidades para poder justamente brindar mayor bienestar a la población. Por ejemplo, uno de los hechos que ha destacado en el modelo económico boliviano ha sido la estabilidad cambiaria, es decir, el precio del dólar se ha mantenido en estos últimos años algo muy a diferencia de por ejemplo lo que pasaba por ejemplo con Argentina, solamente utilizándolo como ejemplo. Ahora, en esta gestión 2023, trayendo a colación también algunas recomendaciones que se hacía desde instancias como el FMI y otros espacios de que Bolivia necesitaría cambiar o transformar ese tipo de cambio, ajustarlo, cambiar el cambio del dólar, el precio del dólar. ¿Cómo se ha evaluado eso para esta gestión 2023? ¿Esperan algunas transformaciones? Bueno, efectivamente, ¿no? Y esto no es algo nuevo. O sea, el FMI ya desde varias gestiones atrás, bueno, hay dos recomendaciones. Siempre recomienda en realidad que los países tengan flexibilidad en su tipo de cambio, ¿no? O sea, están en contra de un tipo de cambio relativamente estable, ¿no? Bueno, en esta gestión la política monetaria va a estar justamente en esa línea de estabilidad, ¿no? No se piensa mover el tipo de cambio. En realidad, nosotros vemos que el tipo de cambio, que el mantener estable el tipo de cambio ha sido justamente un ancla bastante importante para controlar también la inflación, ¿no? En ese sentido, la política cambiaria en esta gestión va a estar en línea con lo que ha pasado en las gestiones anteriores. No va a haber movimientos en el tipo de cambio. La población puede estar tranquila, ¿no? Yo escuchaba en algún momento a algunos analistas que preveían, que decían que ya va a llegar la crisis. No sé, hace 10 años atrás escucho lo mismo, ¿no? Siempre va a llegar la crisis, pero nunca llega. Es justamente por las políticas que se van aplicando, ¿no? Entonces, ahí yo quisiera destacar que, bueno, la política cambiaria se va a mantener, no va a haber movimientos en el tipo de cambio, la población puede estar tranquila. Y vemos también que, más allá de todo eso, la población confía en el boliviano, ¿no? Y eso es lo interesante, porque si nosotros, por ejemplo, vemos los créditos que las entidades financieras otorgan a la población están en torno al 99% del total de los créditos es en bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que la población prefiere prestarse en boliviano. Por otro lado, en términos de depósitos, aproximadamente el 86% de los depósitos está en bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que la población confía en el boliviano y por eso también ahorra en el boliviano. Entonces, hay en realidad en la población una suerte de que existe justamente esta calma, esta tranquilidad. Y también el Banco Central, como el Ministerio de Economía, hoy día en su documento del Programa Fiscal Financiero, ha dicho eso, ¿no? Se va a preservar justamente la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? La política cambia. Claro que sí. Bien, ahora en torno a la inversión pública, Pablo, íbamos recogiendo muchas aseveraciones por parte de autoridades en economía en el país, de que la inversión pública es efectivamente uno de los pilares fundamentales del modelo económico. ¿De qué dependen estos niveles de inversión pública en torno a la estabilidad económica que se debe mantener en el país? ¿Eso se continúa garantizando? Sí, efectivamente, para esta gestión estamos, bueno, proyectando que se va a ejecutar aproximadamente 4 mil millones de inversión pública. Bueno, sabemos que este modelo de desarrollo justamente se basa en el pilar de la inversión pública, ¿no? La inversión pública es un pilar bastante importante para determinar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, estamos, este Programa Fiscal Financiero contempla eso, contempla una dinámica de la inversión pública como en gestiones pasadas, excepto la 2020, donde la inversión pública ha caído bastante fuerte, ¿no? Estamos apostando justamente por una dinámica más fuerte de la inversión pública porque sabemos que tiene un efecto multiplicador sobre la economía bastante fuerte, ¿no? Y adicionalmente, en esta gestión estamos apostando más que todo por la inversión productiva, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de inversión, pero en esta gestión se va a apostar más por la inversión productiva porque vemos que es necesario justamente generar también esos nuevos polos para poder desarrollar y para poder tener una nueva, una mayor dinámica en el Producto Interno Bruto. Muy bien, hemos hecho una revisión técnica de todo lo que significa este Programa Fiscal Financiero. Pablo, ya para poder transportar todas estas políticas, todo lo que significa la estabilidad cambiaria, lo que significa que todavía se mantenga la inversión pública, ya para llegar en el lenguaje del cotidiano, ¿cómo este Programa Fiscal Financiero de la Gestión 2023 está garantizando el vivir bien, está garantizando por lo menos ese camino de dignidad para la población boliviana en su conjunto, en cualquier región que se encuentre? Ok, justamente es interesante esto, ¿no? ¿Cómo llega, digamos, este Programa Fiscal Financiero hasta las familias? Es justamente por las políticas que van aplicando los gobiernos, en realidad, en este caso, el órgano ejecutivo como también el Banco Central, ¿no? En el caso de la inflación, por ejemplo, el Banco Central está haciendo, va a hacer en realidad, varias políticas para mantener la inflación en torno al 3,3%, es decir, vamos a hacer las políticas necesarias conjuntamente con el órgano ejecutivo para que los precios no se incrementen. En otros países, por ejemplo, la gente está sufriendo por el tema del incremento de precios, ¿no? Se incrementa el precio de la gasolina, se incrementa el precio de los alimentos, hay malestar en la población, entonces, esa es una forma en realidad de que este documento, esta coordinación de políticas se plasma en el bienestar de la población. Por otro lado, estamos también apostando por un crecimiento del 4,9%. ¿Cómo vamos a alcanzar ese crecimiento? Mediante una mayor dinámica de la inversión pública. Ahora, esa mayor dinámica de la inversión pública, como les decía, tiene un efecto multiplicador, genera mayor cantidad de empleos, ¿no? Es decir, hay mayor cantidad de personas que van a ir trabajando porque generan nuevos puestos de trabajo, entonces, hay una mayor dinámica que va a llegar justamente a la población, ¿no? Por otro lado, también vemos que el déficit fiscal en esta gestión se va a reducir de 8,5 a 7,5. También vemos que se va a, en realidad, priorizar a la inversión pública productiva, ¿no? Entonces, esa es la forma en que todo este documento, toda esta coordinación de política llega a la población mediante una mayor dinámica del producto, mayor generación de empleo y también mediante un nivel de precios controlados para que la población no sufra con incrementos sustanciales en los precios de los alimentos, de los productos, de los servicios, ¿no? Para que la gente tenga un bienestar, tenga seguridad, tenga certidumbre, en realidad, para poder vivir en el día a día, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Pablo Cachaga Herrera, subgerente del sector monetario y fiscal del Banco Central. Muchas gracias por habernos acompañado en primer plano. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, que tengan todos muy buenas noticias. Hasta luego. Bien, hasta luego. Nosotros rápidamente vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz. Hay novedad en la Fiscalía Departamental, en lo que queda del edificio de la Fiscalía.